La Feria Internacional del Libro llega al Zócalo de la Ciudad de México en su edición número 16. Este año, la FIL se presenta bajo el lema Diversidad, Territorio de Encuentros, pensado como un crisol que detonará reflexiones sobre los intercambios culturales, lingüísticos y sociales de la ciudad. En este marco será homenajeada la escritura trascendental de reconocidos literatos como Ignacio Padilla, la escritora mexicana Elena Garro, Tomás Segovia, el boxeador estadounidense Mohamed Ali y la cuentista Amparo Dávila. Durante el evento habrá más de 2.000 actividades, 300 expositores, 700 sellos editoriales y la participación de 15 editoriales españolas. En la Plaza de la Constitución se instalarán seis foros que llevarán el nombre de personalidades del mundo editorial. También habrá talleres de la Red de Fábrica y Oficios, la Secretaría del Medio Ambiente con la creación de huertos urbanos y la Comisión de Derechos Humanos de la capital del país. Las principales sedes alternas del evento serán el Museo de la Ciudad de México, del Estanquillo y de la Luz. La Feria Internacional del Libro cumple 16 años de ser el evento cultural más incluyente, diverso y democrático de la Ciudad de México. Para Mundo Ejecutivo Express TV, Alejandra Cano y Josué Rodríguez.